candi hay algo que debo decirte dime albert candi debo irme para áfrica hay algunos asuntos que debo resolver ahí mucha gente está enferma y la compañía andry va a ofrecer comida y bienestar a todos los aldeanos pequeña en serio tienes que irte porque no sólo envías un personal especializado ya no es tan fácil preciosa soy uno de los responsables de la organización así que debo estar al mando para que todo se realice además debo ver que todo funcione bien debo verlo con mis propios ojos entiendo albert te voy a extrañar mucho albert candi te gustaría ir conmigo a áfrica además estudiaste medicina serás de gran ayuda en eso tú y yo nos parecemos mucho podríamos ayudar a muchas personas si quiero ir albert entonces bienvenida candi me has hecho muy feliz con tu compañía gracias por existir candy gracias a ti por existir bert mi príncipe de la colina candi sabes que no me gusta que me digas príncipe solo albert bueno bert si así tú lo prefieres